Hola, bienvenidos, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar una caja de madera con decoupage. Utilizaremos papel de arroz y además la técnica de relieve con stencil. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Hoy vamos a decorar esta caja de madera. Lo primero que voy a hacer es quitar todos los elementos metálicos para poder pintar y trabajar más fácilmente con un destornillador. Seguidamente vamos a lijar con un papel de lija para quitar toda la astilla y posibles imperfecciones que pueda tener la madera. Seguidamente vamos a pintar con la pintura vintage efecto lavado en color rosa de American Decor Art el interior de la caja y la parte de abajo. Esta pintura hace un efecto muy bonito. Da color a la madera pero hace un efecto traslúcido que deja ver la veta de la madera por debajo de la pintura. Para dar un fondo blanco al papel de arroz he pintado la caja. Para dar un fondo blanco al papel de arroz he pintado la tapa de la caja con pintura acrílica en color blanco de titán. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a aplicar una capa generosa de pegamento mate para decoupage de American Decor Art. Vamos a aplicar una buena capa y lo vamos a dejar secar. Vamos a utilizar este papel de arroz, lo colocamos sobre la tapa de la caja y ahora con un papel de horno o papel encerado vamos a pegarlo. Lo ponemos encima del papel de arroz y con la plancha a temperatura media alta vamos a pasarla para que se quede pegado el papel de arroz en el pegamento que ya estaba seco. Con el calor el pegamento se va a derretir y el papel de arroz se va a quedar completamente pegado y sin ninguna arruga. Esta técnica ya habéis visto que la he hecho en otras ocasiones con servilletas pero esta vez toca papel de arroz. Aplicamos calor con la plancha hasta que comprobemos que el papel está completamente pegado a la tapa de la caja. Y ahora podréis comprobar como el papel se ha quedado completamente pegado y sin ninguna arruga ni burbuja por debajo. Ha quedado perfecto, ¿veis? Y ahora para eliminar el papel sobrante que queda en los bordes vamos a pasar una lima. El siguiente paso y para proteger el decupage es aplicar una capa del mismo pegamento para decupage por encima del papel de arroz. El compartimento interior de la caja lo voy a pintar con pintura latiza Chalky Finistia American Deco Art en color escape. Y con la misma pintura voy a pintar los bordes de la tapa. Para decorar el interior de la caja voy a utilizar este trozo de papel de arroz que me había sobrado de otro trabajo. Voy a recortar por separado cada uno de los ramos de rosas. Y ahora vamos a hacer el decupage en el interior de la caja. Para ello aplico una capa generosa de pegamento sobre la base, o sea sobre la tapa de madera. Lo extiendo muy bien y pongo el papel de arroz encima. Después con un poco más de pegamento voy a ir aplicándolo por encima del papel de arroz para que se vaya acomodando y vayan saliendo las posibles burbujas que puedan quedar debajo. De esta forma voy a decorar todo el interior de la caja. Y del mismo modo vamos a hacer el decupage en el interior de la caja. Vamos a decorar el fondo de la caja. Para el relieve vamos a utilizar una plantilla o stem fit. La sujetamos firmemente a la caja para que no se mueva con una cinta de pintor o cinta de carrocero. Y para dar relieve vamos a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color perla. La aplicamos con una pequeña espátula sobre el stencil. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que no debes hacer una cara hasta que no esté completamente seca en la cara anterior. Y colocamos la plantilla de nuevo al lado del relieve para continuar. Es muy importante dejar secar al aire o acelerar el secado con una pistola de calor. Y cuando esté bien seco el relieve continuamos con la cara siguiente. Y de esta forma haremos el relieve en las cuatro caras de la parte de abajo de la caja. Para darle un aspecto envejecido o vintage vamos a aplicar una capa de cera en crema en color café dorado de American Deco Art. La voy a aplicar por la esquina y los bordes. Esta cera puedes aplicarla con un pincel o con un paño como más fácil te sea. Para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Así que vamos a pintar la caja con este barniz por dentro y por fuera. Y con el barniz ya seco lo último que me queda es volver a colocar todos los elementos metálicos que habíamos quitado al principio. Y ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así regálame un like. Y no te olvides compartir en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Déjame un comentario y no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya sin más me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy fuerte para todos y para todas.